¿Qué tal? Muchísimas gracias a todo el mundo que desperdiciasteis un rato de vuestra vida siguiendo mi primera grabación ayer sobre los nuevos Reyes Magos o este chat GPT o Gepeto, que al fin y al cabo fue el inventor de Pinocho. Y quería un poco incidir en algunas de las cuestiones que traté ayer, quizá desde un punto de vista un poco frívolo o cínico y con alguna dosis, me dijiste, de teatro, de las cuales espero nunca apartarme. Pero sí redundar en el hecho de que mi crítica no procede de ningún punto de vista reaccionario contra la modernidad, al contrario, somos hijos, nietos y discípulos de ella y de ella nos aprovechamos aquí yo mismo utilizando este medio para comunicarme sobre este y otros temas. Pero sí me gustaría iniciar la reflexión desde un punto de vista positivo en el sentido en que estoy seguro de que estas innovaciones cibernéticas digitales de la inteligencia artificial beneficiarán muchísimos aspectos de la actividad humana, en particular, por ejemplo, en las áreas científicas en el que al trabajo de campo de experimentación se unirá, por lo tanto, unas posibilidades de debate con la inteligencia artificial que probablemente ampliarán las posibilidades de hipótesis y de síntesis de los científicos. Y desde el punto de vista de las humanidades, naturalmente que nos pueden hacer ampliar nuestra capacidad de conocimiento a nivel de cuestiones de fondo, de archivos, de recursos, etc. En la época medieval, supongo que los copistas se sintieron muy poco atraídos por la imprenta porque al fin y al cabo les sometía a una competencia desleal, como vimos. Y a aquellas personas que se desplazaban, como todo el mundo, mediante vehículos de tracción animal, pues el motor de explosión les debió producir algún tipo de terremoto en la conciencia o el propio mundo digital. Por ello, nunca renegar de ello, pero sí establecer algún tipo de reflexión crítica. Desde el punto de vista de las humanidades, desde el punto de vista del aula, que es un poco a lo cual me quiero referir hoy, es evidente que, por otro lado, esta inteligencia artificial casi nos empujará aún más a buscar en elementos primarios y fundamentales de esas áreas del conocimiento humano. Es decir, nunca renunciaremos a ir a un museo, a mirar de cerca un cuadro, a ver cómo crean los artistas, a buscar en los archivos musicales de conventos, de catedrales, composiciones nunca llevadas a la luz de nuestro día en cuanto a la historia, a la literatura, archivos incunables, testimonios, etc. Todo eso, en principio, esta inteligencia artificial, en principio, no tendrá acceso. Será la mente y la mano humanas las que llegarán a ello y las que permitirán entonces establecer una nueva reflexión que todavía serán los seres humanos los que la realizaremos. Ahora bien, como no he nacido ayer y estoy un poco curado en espanto y, desde luego, sabemos que el mal existe todos los días, nos da pruebas prácticas de ello. Miremos a Ucrania, por ejemplo, u otros lugares del planeta y, desde luego, desde un punto de vista teórico, recordemos lo que nos decía Kant del mal radical humano. Lo que a mí me preocupa en ese sentido como persona que se ha dedicado a la enseñanza es la falta de capacitación que puede incidir en nuestros estudiantes que, al fin y al cabo, desde la ilustración como ese momento en el que la educación tiene que plantear al ser humano una serie de retos, una serie de preguntas, una serie de cuestiones para que, a través de las diferentes materias y del conocimiento, tenga la capacidad para luego enfrentarse en la existencia a otras preguntas existenciales, económicas, políticas, laborales, etcétera, 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 la existencia de esta inteligencia artificial me produce cierta preocupación porque quiénes serán los estudiantes capacitados para resistir al hecho de que un tercero les entregue directamente un cierto tipo de estructura y de respuesta armada ante lo que nosotros en nuestra época debíamos reflexionar, debíamos investigar, debíamos redactar, debíamos revisar, debíamos entregar, debíamos cotejar con aquella persona que nos estaba enseñando y por ello, por lo tanto, aprendíamos a tener una capacidad crítica ante el ejercicio en el cual estuviéramos trabajando. Ya nos explicaron los formalistas y sus discípulos estructuralistas y postestructuralistas, la forma, la estructura es un contenido y, por lo tanto, ya simplemente una inteligencia artificial que entregue a los estudiantes la estructura de un ejercicio será un paso, evidentemente, hacia adelante, pero les amputará de ese proceso de búsqueda y de investigación. Y si para controlar, por lo tanto, este atajo en el aprendizaje que se pueda producir, tuviéramos, como decía ayer, la posibilidad de regresar a algún tipo de enseñanza de comunicación lectiva mucho más peripatética, mucho más oral, por lo tanto, mucho más humana en el contacto directo con nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes. Por otro lado, las exigencias de teórico control, la fiscalización exagerada que desde 1968, con la revolución del 68, se ha producido en la enseñanza, y tampoco estoy en contra de ella, el hecho de que los estudiantes hayan accedido a aportar contenidos, a aportar inquietudes, a entrar en un tipo de dinámica educativa mucho más dialéctica que el anterior, que era muchísimo más pasiva. Vamos a tener que llegar a algún tipo de compromiso, de evaluación, que volverá, por ejemplo, al viejo ejercicio, de la pluma, del bolígrafo, del lápiz y el papel, lo cual ayudará también a la pulsión entre la mano y el cerebro, lo cual nunca he renunciado frente a la utilización de la tecla, sobre todo en los procesos formativos de los estudiantes. Pero esos teóricos ejercicios mucho más primarios o las evaluaciones orales estarán en un momento, y en particular hablo desde la experiencia de los Estados Unidos, estarán en un momento en el que el profesorado se encuentra siempre bajo la sospecha de un estudiantado que ha vendido a los administradores que rara vez toman partido a favor del profesorado, sino que se inclinan más bien a las demandas exageradas de los estudiantes, que estos estudiantes como consumidores, que exigen una serie de notas que no necesariamente reflejan su conocimiento y su aprendizaje, y dentro de un contexto también extremadamente peligroso, como es el contexto de la cancelación, como es el contexto de la ideología UOC, en donde sabemos que hay colegas que han sido perseguidos, que han sido reprimidos, que han sido expulsados del aula y sus instituciones académicas, de qué forma el profesorado va a poder plantear un tipo de proceso evaluador en el que se le van a exigir una serie de garantías de evaluación extremadamente quisquillosas y esto puede evidentemente a muchísimos profesores quitarles las ganas de entrar en ese proceso de evaluación y por lo tanto entrar en una dinámica de abandono, en una dinámica de soledad y ante estos caballos de la nueva apocalipsis de la inteligencia artificial y un poco sobre ello era lo que yo incidía de una forma un poco más distendida y jocosa ayer en esa primera videograbación. Mil gracias por seguirme y ya me comentaréis si estáis a gusto o quizá muy a disgusto con lo que acabo de compartir con todo el mundo. Muchas gracias.